¡Bonito! Sí Igualito era Igual con cachecama ¡Bonita! Pues sí Mira, vean la calle ¿El lavabo? Los camarotes Mira el bar Sí Ya ves Pero mira, este año es un muco, eh Este año es un cachecama Pero aquí está la cocina como moda Mira que cachecama, gracias Mira, está confiando, qué bonita Y el armario Yo creo que había un No, esa debe ser el baño Esa debe ser el baño Y otro baño Murles Será mucho más cómodo Ya hemos ido para atrás Todo acruchado ahí Mira este Ay, qué bonita Con la virgencita y todo ¿Ves? Mira Isabel, aquí es un barito Puedes tomarte algo por ahí No sé ¿Ahí te puedes tomar algo? Sí Mira, mira este Bueno Aquí ya está la ventana Isabel Mira qué baño Sí Sí De ahí está el comedor No me va a descontar No me va a descontar Vamos a... Vamos al contrario, Álvaro Sí Sí Precioso Vamos a ver ahí está la ventana Isabel ¿Puedes estar aquí? No, sí Puede estar también Otro lavabo ¿Qué te están empujando? 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 ¿Qué te están empujando?